CUSAR de sus siglas en inglés, relaciones cuantitativas o relaciones de estructura de actividad cuantitativas. Muy bien, previo a esto, quisiera que recordáramos algunas cosas. Tengo aquí una imagen que hice yo mismo. Tenemos que recordar algunos conceptos básicos, como lo es el concepto de lipofilia. Ahora, se define P, esta P que tenemos acá, como el coeficiente de partición octanolagua de una molécula. Voy a apagar la cámara ya para que no se ralentice el video. P es la concentración de una molécula, concentración molar, que se disuelve en fase orgánica versus la concentración que se disuelve en agua. ¿Cómo se determina esto? En un embudo extractor, por ejemplo. No es la única manera, también se puede hacer por cromatografía, pero este es el método clásico, y de hecho todavía se ocupa, donde ustedes tienen agua y octanol. El agua es el solvente polar y el octanol imita las membranas biológicas. El octanol, aquí tenemos la estructura, tiene un grupo hidroxilo y una larga cadena hidrofóbica. O sea, ¿a quién está imitando el octanol? A un fosfolípido de membrana. Ahora, recordarán ustedes de biología básica que un fosfolípido de membrana tiene un grupo fosfato polar y una cadena lipídica, bueno, que no es igual a esta, es doble, pero es larga. Esto es lo más cercano que tenemos en términos moleculares simples a un fosfolípido. Entonces, lo que se logra distribuir de M en fase orgánica lo podemos cuantificar, porque lo podemos, ¿no es cierto?, medir al separar estas fases. Y lo que se disuelve en agua también. Entonces, luego que separamos las fases, vemos cuánto quedó en octanol, cuánto quedó en agua, aplicamos esta razón y tenemos el coeficiente de partición P. Ahora, no es muy común trabajar con P directo, sino con el logaritmo de P. El logaritmo de P es la lipofilia. Esa es la definición formal de lipofilia. ¿Y por qué es tan importante? Porque la lipofilia es una de las propiedades más relevantes para entender los procesos de distribución de las moléculas en un medio biológico. Y por lo general, los compuestos más lipofílicos tienen, por ejemplo, mayor actividad, mayor distribución, mayor acumulación. Hay varias propiedades que se derivan de la lipofilia. También, hoy en día, como ya disponemos de elementos computacionales, podemos determinar la lipofilia, el log P, de una molécula, ni siquiera experimentalmente, sino computacionalmente. Y eso se puede hacer a nivel computacional. Este log P, perdón, ahí borré un segundo. Este log P, ustedes lo pueden obtener, por ejemplo, del ChemDraw, entre tantos otros software, y ahí sería C-LogP. Ustedes ahí tienen un log P calculado, ¿ok? Es tan bueno como el experimental. Estas aproximaciones son súper, súper buenas. Eso respecto a la lipofilia, ¿ok? A la lipofilia también se le llama hidrofobicidad. Es exactamente lo mismo. Ya volvemos a nuestro apunte. Ahora, observen lo siguiente. Para una misma familia de compuestos, para una familia de compuestos homólogos, imaginemos que tenemos una familia de compuestos con una variación estructural R. Estoy simplificando al máximo esto para que entiendan la idea. Tenemos una familia, lo que los gringos llaman una biblioteca de compuestos. Les gusta mucho ese término a ellos. Ok, tenemos una biblioteca de compuestos, un gran número de compuestos homólogos, muy parecido, donde la variación acá está en R. Y yo le mido la actividad biológica a cada compuesto y hago un gráfico de actividad biológica versus lipofilia, log P. Y vamos a ver que para la familia de compuestos, notes esto, la actividad biológica aumenta en la medida que aumenta la lipofilia hasta llegar a un máximo y posteriormente disminuye. La mayoría de los fármacos o de los compuestos bioactivos siguen esta curva. No todos, ya, pero podríamos decir que la mayoría sí sigue este tipo de comportamiento. ¿Por qué? Porque resulta de que hay un valor de lipofilia óptimo que permite la mejor movilidad molecular. O sea, log P está muy ligado a lo que se conoce como movilidad molecular. Si el compuesto es demasiado lipofílico, es tan afín por tejido graso que queda atrapado en la membrana, se produce el atrapamiento. No conviene, por lo tanto, moléculas ultra ultra lipofílicas porque quedan retenidas en membrana. Bueno, dicho sea de paso, log P puede tomar valores negativos pasando por cero y valores positivos. Cuando tenemos un valor entre cero y positivo, hablamos de un compuesto lipofílico. Y cuando tenemos valores de cero o negativo, hablamos de un compuesto hidrofílico. Bien. Entonces, ¿para dónde va la cosa? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? A diferencia de lo que hemos estado estudiando hasta el momento. En este esquema he tratado de reducirlo y sumarizarlo de la mejor forma. Observen, aquí arriba dice U, universo de moléculas. Lo que vamos a hacer es, a este universo de moléculas, a esta biblioteca de compuestos, a esta serie de homólogos, vamos a medirle a cada una de ellas la actividad biológica. La actividad biológica es, por lo tanto, el componente empírico de este análisis, es la variable dependiente. Y a cada molécula, de manera correlativa, también le vamos a medir sus propiedades físico-químicas. Y no solo medir, sino que se pueden medir o calcular computacionalmente. Y estas variables son las variables independientes, matemáticamente hablando. Podemos, por lo tanto, construir una ecuación de regresión multilineal del tipo Y igual la sumatoria de A y X y más B. O sea, esto es análogo a la ecuación de la recta que ustedes estudiaban, tal vez hasta en el colegio, Y igual a X más B, pero en términos multivariables. Estamos correlacionando Y, la actividad biológica Y, con propiedades físico-químicas X sub Y. La ecuación ha sido obtenida, puede explicar la actividad biológica observada de los compuestos en términos matemáticos, y podemos, con una ecuación, predecir la actividad biológica de moléculas nuevas. Y eso es uno de los tremendos aportes de estas técnicas llamadas CUSAR. Antes de eso, no había forma de predecir matemáticamente una actividad biológica. Ahora podemos predecir. Súper relevante. Ah, bueno, aquí volvimos al mismo gráfico anterior, pero con un dato adicional. Ahora, delante estábamos hablando de los valores que puede tomar log P. Puede ser cero, puede ser positivo, incluso negativo en algunos casos. Y cabe preguntarse, bueno, ¿pero hay algún valor máximo para log P? A partir del cual tengamos que descartar la molécula. Claro que sí. Lipinski, que fue un investigador del laboratorio Pfizer, estableció una serie de reglas llamadas las reglas de Lipinski o las reglas del número 5. Y dentro de estas reglas, que ya se las voy a mencionar más en detalle, está el hecho de que, de preferencia, log P tiene que ser menor a 5. Log P, de preferencia, tiene que ser menor a 5 para conseguir una buena actividad biológica. Si log P es mayor a 5, el compuesto es tan lipofílico que lamentablemente va a quedar retenido en membrana. Bien, aquí al ladito vamos a escribir las reglas. Un segundo. Un segundo. Escribamos las al tiro mejor, las reglas de Lipinski. Que son, tener un log P menor a 5 para conseguir una buena farmacocinética del producto. Ya lo dijimos, log P está muy asociado a lo que es la movilidad molecular. Si nuestro compuesto tiene una lipofilia mayor a 5, prácticamente no se mueve. O sea, queda retenido en membrana. Tiene una mala farmacocinética. Dos. Según Lipinski, el compuesto también, para que tenga una buena farmacocinética, debe tener un peso molecular menor a 500 gramos mol. Debe tener dadores de puente de hidrógeno menor a 5 y debe tener aceptores de puente de hidrógeno menor a 10. Como pueden ver, todos los parámetros son múltiplos de 5. Por eso es que se le llama las reglas de 5 o las reglas de Lipinski. Ahora, ¿cómo Lipinski llegó a estas reglas y a universalizarlas? Porque estudió una base de datos gigantesca del laboratorio Pfizer, que era donde él trabajaba. O sea, llegó a una sistematización observando la evidencia de todos los compuestos bioactivos que habían obtenido hasta la fecha. Muy bien. Vamos a destacar algunas cosas más de estas técnicas CUSAR. Son muy útiles cuando no se conoce la estructura química del target que se está estudiando. ¿Cómo es eso? Resulta de que no siempre se conoce cuál es la estructura de la proteína sobre la cual actúan los compuestos. Eso es muy común en los compuestos naturales. En los compuestos naturales es muy común que se descubre, por ejemplo, un terpeno o un alcaloide con actividad antitumoral. O sea, que es lo que se ve en la práctica, que mueren células tumorales. Sí, adelante, por favor. Ya si alguien tiene una pregunta, háganla nomás. Veo ahí que Italo tiene la mano levantada. Hola, sí, profesor. Buenos días. Buenos días. Sí, quería consultar por la curva. No sé si siempre son de tipo, digamos, de distribución normal. ¿O hay alguna forma en la que algún compuesto siga una curva distinta? La mayoría de las veces tienen esa forma. Ahora bien, sí, un segundo para volver, pero lo vamos a ver más en detalle más adelante. Ahora bien, a veces ocurre que uno, cuando está haciendo este tipo de gráfico, uno llega a una cosa así. Ya uno dice actividad biológica versus log pay y uno dice, oye, pero me está dando una línea recta. Uno tiene un par de puntos, qué sé yo, y uno hace la regresión y dice una línea recta. Lo que pasa es que ahí estamos trabajando con un universo de moléculas reducido. Si uno ampliara el número de moléculas, se daría cuenta que esta cosa de repente empieza a bajar. Entonces, muchas veces uno obtiene líneas rectas del tipo Y igual a X más B, pero eso se debe a que uno trabaja en un rango estrecho. Pero la mayor parte de las veces esta cosa se devuelve. ¿Ya? Así que sí, muy buena observación. Muchas gracias, Bruce. Sí, por nada. Y volviendo entonces acá, lo último que quería destacar era que, por otra parte, es más fácil hallar información de una familia de moléculas que de un receptor. ¿Por qué es esto? Porque hoy en día es necesario cristalizar un receptor para obtener información de él. Y aquí les voy a proyectar la pantalla de mi computador para mostrarles algunas cosas interesantes. Así que, denme un segundo. Ya, ahí cambié al navegador web. No sé si se ve mi navegador. Por favor, me confirman. Sí. Sí, profesor. Gracias. Entonces, miren, vamos a ir a las siguientes páginas. Ustedes en Google, por ejemplo, pueden escribir directamente mallinspiration.com y les va a cargar una página web que es gratis, donde podemos obtener ciertos descriptores. Entonces, aquí dentro de Mall Inspiration vamos a ir a la parte que nos va a permitir obtener, por ejemplo, el log P de manera gratuita y otros parámetros más. Entonces, damos clic aquí en esta ventanita donde dice aquí Free Web. Ahí, clic. Ya, y aquí ustedes pueden dibujar la molécula que quieran. Por ejemplo, una molécula con la que estén trabajando en sus tesis. Y luego apretan aquí donde dice Calcular Propiedades. Yo ya tenía dibujada esa, por eso me la cargó. Y tarán, súper rápido, tenemos el log P calculado con un algoritmo que se llama MI. Son todos muy parecidos, en todo caso, estos algoritmos. Y da que es 1.88, o sea, que significa que es un compuesto lipofílico. Ahora, inmediatamente ustedes ya podrían pensar y decir, ¿y qué pasa si yo quiero que este compuesto sea hidrosoluble? Bueno, muy simple, podríamos formar una sal sódica acá en el carboxilato. De hecho, yo se los recomiendo. Si el día de mañana, por ejemplo, en sus tesis, tienen que probar biológicamente las moléculas que estén haciendo y esas moléculas tienen grupos funcionales carboxilato o aminas, traten de formar la sal. Ya lo vimos, las sales aumentan la estabilidad y también aumentan la solubilidad en agua. Y en agua va a ser más fácil medirlo, porque todos los experimentos biológicos son en medio acuoso. Bueno, hay otras cosas más, como el topological surface area, el área de la molécula superficial, el número de átomos, el peso molecular. Ya, el peso molecular andamos bien. Si se fijan, cumple las reglas de Lipinski, porque aquí dice 150 y tenía que ser menor a 500. Lipofilia menor a 5, es 1.88. ¿Qué más? Aquí dice N-on. Significa número de, en este caso sería, aceptores de puente de hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Dos, que serían estos dos oxígenos. Por lo tanto, tenemos menor a 10. Después dice N-oh-N-h, o sea, número de OHs y N-h, o sea, número de dadores de puente de hidrógeno. Uno, que sería este OH, pero que obviamente sabemos que a pH fisiológico se va a disociar. Por lo tanto, estamos bien, es menor a 5. Por eso que dice que no hay ninguna violación a las reglas de Lipinski. Cero. Número de enlaces rotables, 3. Y aquí obviamente cuenta los enlaces rotables de tipo sigma. Ya los principales de la estructura, el de grupo funcional, eso no lo está sumando al protón tampoco. Los enlaces rotables, en este caso de tipo carbono-carbono. Posteriormente, el volumen molecular. Entonces, estos datos sirven mucho cuando uno quiere hacer un CUSAR, porque aquí, molécula por molécula, ustedes pueden calcular gratuitamente, por ejemplo, el log P. Por ejemplo, ven al tiro, así, si es que una molécula más grande, las reglas de Lipinski, si hay algún parámetro que no cumple. Y créanme que el volumen y la superficie también a veces se ocupan para algunos cálculos de tipo CUSAR. Ahora, devolvámonos un segundo, y vamos acá donde dice predecir bioactividad. Clic. Predecir bioactividad. Y fíjense qué interesante, nos dice que esta molécula no tiene muy buena actividad en ningún target de los que están acá describiendo. Para esto también, obviamente, hay un algoritmo que permite, en base a una comparación molecular, decirnos si este compuesto va a tener, por ejemplo, actividad sobre receptores acoplados a proteína G. Eso significa GPCR. No la va a tener. Qué triste, porque resulta que la mayoría de los compuestos bioactivos, cuando tienen actividades relevantes, esas actividades son, en el 40 o 50% de los casos, en ese rango, en receptores acoplados a proteína G. Y aquí dicen menos 0,5. Para que esto sea relevante, tiene que ser mayor a 1. Después dice, modulación de canales iónicos, menos 0,19. Poca probabilidad. Inhibidor de una quinaza, de una enzima, menos 1. Poca actividad. Actividad en receptores nucleares, baja. Actividad como inhibidor de proteasas, o sea, de enzimas que degradan proteínas, baja. Inhibidor enzimático en general, baja. O sea, este compuesto no es un compuesto que va a tener una gran bioactividad en alguno de estos targets, según los algoritmos de predictibilidad que estamos viendo acá. Así que guarden este dato, porque les va a servir para a futuro evaluar las moléculas de sus tesis y van a poder añadir información valiosa. Otros sitios web relevantes de donde van a obtener información ustedes, por ejemplo, la base de datos coreana, que se llama PreAdMet. Ita, lo tenía una pregunta porque se te activó el micrófono, pero no se escuchó nada. Ya llegó una perturbación solamente. Ya, ok. El PreAdMet es una página web coreana de la cual también ustedes van a poder extraer información valiosa sobre la farmacocinética y la toxicidad de una determinada molécula. Entonces, aquí ustedes van a ingresar sus moléculas de tesis, por ejemplo, y vamos a obtener lo siguiente. Vamos a ir acá. Un segundito. Ya, entonces, miren, di clic aquí donde dice toxicidad y para hacerlo rapidito que no perdamos mucho tiempo voy a copiar ya aquí algo rápido nomás. Vamos a inventar una molécula, por ejemplo, así y así. ¿Ya? ¿Debería ser media tóxica? A ver, ¿por qué debería ser media tóxica? Ya yo le hago la pregunta a ustedes. ¿En base a qué? ¿Perdón? ¿Puede ser por el grupo aldeído que sea tóxico? Muy bien, efectivamente, porque hay un aldeído y los aldeídos son electrófilos fuertes, así que esto podría formar algún aducto, alguna imina ya con proteína y dejar la escoba dentro de una célula. Ya, entonces, la dibujamos y le damos aquí en submit. Esperamos un poco. A veces se demora un poco porque estos son algoritmos un poco más pesados que los otros que vimos en MOL Inspiration. El único requisito es que cuando uno ocupa estas plataformas las tiene que citar y siempre por aquí abajo colocar la información para citarlo apropiadamente. Bien, aquí tenemos el resultado. ¿Y qué nos dice? Hay varios resultados de los test de toxicidad. No me voy a detener en todos, pero voy a mencionarles algunos. Por ejemplo, este test de AMES, que si ustedes dan clic, aquí les muestra la referencia y les dicen qué consiste. Es un test que sirve para determinar mutagenicidad. ¿En qué? En un modelo, como dice acá, bacteriano. Obviamente, estos no son algoritmos que apliquen en seres humanos. Y dice que el compuesto probablemente sea mutagen. Claro, no nos llama la atención como hay un aldeído. Si eso llega al ADN, puede dejar la escoba ahí. ¿Qué más? Desde el punto de vista de la mutagenicidad, significa entonces que va a ser muy, muy tóxico a nivel embrionario. Entonces, por ejemplo, una mujer embarazada, sería malo que ingresara ese compuesto a su organismo. Puede generar una mutación en el feto. Desde el punto de vista del cáncer propiamente tal, por otra parte, que no necesariamente va a estar directamente relacionado con mutagenicidad, dice, por ejemplo, que los test de ratón y de rata da negativo. Y ahí ustedes despliegan, les dice qué es lo que es esto, es un ensayo de carcinogenicidad en ratón, y les dice que da negativo. El de rata también, ustedes pueden desplegarlo acá lo que dice, negativo, o sea, no vamos a tener una alta probabilidad de que sea carcinogénico, sin mutágeno, pero no necesariamente carcinogénico, etcétera. Y el último que les voy a mencionar, ustedes después pueden entretenerse ahí viendo los demás, el ERG, hoy en día también está muy de moda este test, el ERG, o HR, es uno de los test más importantes para determinar toxicidad cardiovascular. ¿Qué es lo que el ERG es un canal de potasio que hay en el corazón y está definido como un anti-target? O sea, no queremos que una molécula bloquee el canal de potasio ERG. ¿Por qué? Porque si ese canal está bloqueado, se producen arritmias, puede producirse infarto, muerte, así que es un anti-target. Obviamente, hay laboratorios donde tienen la capacidad para medir la afinidad ERG de manera experimental, pero nosotros aquí que estamos un poco más limitados de recursos, podemos echar mano de esta herramienta computacional y aquí nos dice que la molécula tiene riesgo medio de inhibir el ERG. Ok, pasamos entonces. Aquí cuando es riesgo alto solamente, ahí nos preocupamos, pero cuando siempre dice riesgo medio, riesgo moderado, no importa, pero cuando es riesgo alto, ahí, ojo, ya la molécula, ok, puede que sea muy buena para varias cosas, pero si nos dio riesgo alto en el ERG, ese compuesto no va a superar ya estudios clínicos superiores, ¿ya? Muy bien, y lo último, ahora si ustedes se van aquí donde dice ADME, bueno, hay otras pestañas, qué sé yo, pero marquemos la de ADME, volvemos acá a dibujar nuestro compuesto, ya teníamos esta cosa así con un oxígeno y un amino acá, submit, ya es normal, como les digo, que a veces demora un poquito más, no es el internet, listo, otra serie de descriptores farmacocinéticos donde ustedes van a poder saber si por ejemplo la molécula que están estudiando o que descubrieron número uno, BBB, ¿qué significa eso? Bueno, no es bueno, bonito y barato, sino que es traspaso de barrera hematoencefálica, está en inglés, por eso obviamente BBB, de su sigla en inglés, y es la concentración de compuesto que logra llegar al cerebro versus la concentración que queda en el plasma periférico. Súper importante este descriptor cuando uno está estudiando compuestos de acción cerebral, por ejemplo, si ustedes quieren descubrir un nuevo antidepresivo, o una nueva molécula para el tratamiento de la esquizofrenia, obviamente ustedes quieren que atraviese barrera hematoencefálica y que van a querer que este valor sea mayor a uno, aquí dio 0.66, así que la penetrancia cerebral no es muy alta. Después les dice cuánto es la solubilidad en buffer, súper relevante cuando ustedes quieren evaluar biológicamente el compuesto, entonces si ustedes quieren esa molécula evaluarla en un ensayo biológico, ustedes pueden decir miren, la solubilidad esperada es de 272 miligramos por litro, o sea, la solubilidad es malísima, por eso que yo les recomiendo que si tienen la posibilidad de formar una sal, una sal clorhidrato, una sal sódica, háganlo, van a aumentar enormemente la solubilidad en agua y los resultados biológicos van a ser mucho más limpios, con menos dispersión, con menos error, ustedes saben que siempre los experimentos biológicos lo hacen por triplicado y a veces algunos vienen con unas barras de error monstruosas, eso está mal, ya cuando las barras de error son muy grandes uno tiene que eliminar algún punto o bien aumentar el número de puntos o formar la sal para que el compuesto sea soluble en agua, cuando se ocupa mucho de emitir sulfóxido en los experimentos se producen a veces esos errores. Hay otra serie de descriptores como por ejemplo el traspaso por piel, la inhibición de citocromo a nivel hepático, o sea si están buscando una molécula de aplicación humana esto es importante, el traspaso a través de como se llama esto intestinal, permeabilidad aquí de nuevo en piel, etcétera. Y aquí hay otros valores de log P y log S calculados con otros algoritmos. Log S es el logaritmo de la solubilidad en agua, ¿ok? Bien, entonces con estas páginas van a encontrar información relevante para poder construir una ecuación CUSA porque estamos obteniendo números como descriptores y ¿qué pasa si el receptor existe? Ustedes quieren estudiar el receptor eso lo vamos a ver en el siguiente módulo ya que tenemos que ver de docking pero acá en esta página donde ustedes escriben pdb o rcsb.org tienen las estructuras cristalizadas de todas las proteínas que los investigadores a nivel mundial han depositado hasta la fecha y a ver ¿alguno de ustedes estudia con ¿saben el nombre de algún receptor que me lo digan? ¿saben algún target relacionado con con sus tesis que van a hacer a futuro? ¿alguna potencial enzima o proteína en la que puedan estar creando para la cual pueden estar creando una molécula bioactiva? Por el momento no. Por el momento no, ya. ¿Ítalo? ¿tampoco? No, no. A ver por ejemplo ahí en la Santa María ya si van a trabajar con Luis o con Lautaro yo sé que por ejemplo Luis está trabajando o ha trabajado con el receptor de brásinosteroides entonces coloquemos aquí arriba brásinosteroides entonces aquí aparece una pila de resultados y aquí nos dice que hay efectivamente algunos receptores cristalizados de brásinosteroides la pega acá que hay que darse es de ir uno por uno viendo cuál es el que sirve para mi investigación o el que está relacionado directamente con mi investigación aquí está perspectivas estructurales dentro de la activación del complejo brásinosteroide brásinosteroide quinaza 1 aquí está este sería ya el receptor de brásinosteroide acoplado a una quinaza por lo que vemos acá por lo tanto uno lo puede descargar porque esto está en un formato llamado PDB ustedes lo pueden descargar aquí en download y con el software apropiado lo pueden ver y pueden crear una molécula que se acople a la cavidad activa pero eso ya es harina de otro costal que vamos a ver en el siguiente taller solamente para que tengan el dato pdb protein databank o rcsb punto org perfecto volvamos a nuestro apunte como se desarrolló la metodología acusar en 1962 pero antes antes de eso antes de 1962 ya hubo algunos estudios preliminares que yo les voy a mostrar acá en el 1868 Krum, Brown y Fraser decían que la actividad es función de la concentración para el estudio de alcaloides alquilados esto es súper relevante porque a pesar de que ellos no crearon ninguna ecuación ya en ese entonces decían que había una relación entre la actividad y la concentración obvio a mayor concentración vamos a tener mayor efecto eso es de sentido común pero nadie quería estudiar esas relaciones porque filosóficamente estaba mal visto por ejemplo Auguste Comte decía que era irracional ok era irracional nótese mezclar métodos matemáticos con química después decía si el análisis matemático adquiere un lugar importante en química una aberración que felizmente casi imposible produciría una rápida degeneración de esa ciencia que cosa más contraria a la realidad pero eso era un paradigma en aquel entonces y la verdad es que todos creían que era así la química era vista como algo más místico como algo un poquitito más empírico relacionado ¿no es cierto? con la obtención de sustancias con efectos pero matemáticas nada que ver con eso cuando algo se transforma en un paradigma en ciencia cuesta mucho mucho sacarlo de ahí ya por eso que después investigadores modernos o filósofos modernos más relevantes como Thomas Kuhn como Karl Popper han hablado en contra de esto ya de que cuando se forma un paradigma en ciencia cuesta mucho erradicarlo cuesta mucho a pesar de la evidencia uno puede hallar mucha evidencia en contra de alguna teoría o de algún paradigma científico pero cuesta echarlo por tierra es como que la comunidad se cierra y dice no eso por alguna razón no calza hay que buscar más información no calza pero la teoría está bien no si hay información en contra la teoría tiene que cambiar o ser derechamente desechada bien segundo en 1893 Richard decía que la variación en la concentración es función de la variación la variación en la actividad es función de la variación en la concentración o sea está incorporando de manera solapada y acá el término de derivada matemática por así decirlo y él planteó el primer curso en lipofilia actividad donde decía que en la medida que aumenta la lipofilia de estas moléculas etanol eteruretano etcétera aumenta el efecto depresor del sistema nervioso desde el etanol hasta extractos alcohólicos potentes como el abscinte a mayor lipofilia mayor toxicidad cerebral mayor efecto depresor del sistema nervioso por aquel mismo entonces Fischer planteaba la interacción llave cerradura o sea se decía que las moléculas no producían el efecto así en medio de la nada sino que se unían alguna proteína de la misma manera que una llave abre una cerradura luego 70 años de silencio hasta que en los años 60 recién el investigador norteamericano Corvin Hanch publica en la revista Nature el primer trabajo relacionado de Cussard él dice correlación de la actividad de ácidos fenoxiacéticos con constantes de sustituyentes de Hamet y coeficientes de partición luego en el año 64 vuelve a publicar un JAX donde dice análisis un método para la correlación biológica para la correlación de actividad biológica y estructura química por aquel mismo entonces Friede y Wilson dos investigadores muy notables postulaban en el Journal of Medicinal Chemistry una contribución matemática a los estudios estructura actividad bueno cuál es el punto nótese lo siguiente Hanch está diciendo a quien se le conoce como el padre del diseño de compuestos bioactivos él está diciendo que nótese lo siguiente voy a marcar acá se puede correlacionar constantes de Hamet coeficientes de partición con actividad biológica o sea la actividad biológica se puede correlacionar con descriptores electrónicos y con descriptores de lipofilia súper súper importante está logrando correlacionar matemáticamente descriptores biológicos o sea no descriptores biológicos perdón actividad biológica con descriptores físico químicos o sea ya está hablando de alguna manera de la formulación de una ecuación eso es lo que más adelante él llama el análisis ro sigma pi el análisis ro sigma pi denme un segundo para solucionar una pequeña interferencia que tengo acá un segundo ro Mira roger roger pertenece la izquierda lo que más adelante de la parte roger roger y que la parte lo que más adelante está del análisis del análisis de la parte que Gracias. 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 Tanto Free Wilson como estos investigadores Thomas Bruce y colaboradores, en esto de aquí abajo voy a marcarlo, están correlacionando actividad biológica en función de la estructura química, mientras que Hatch correlaciona actividad biológica en función de descriptores físico-químicos. Esa distinción es importante, o sea, para hacer un análisis de Hatch necesito calcular o medir descriptores físico-químicos. Para hacer un análisis de tipo Free Wilson no necesito calcular nada, solamente necesito analizar la estructura química y correlacionarla con la actividad biológica. En el 68, otros investigadores hilaron más fino en este asunto de los descriptores como Swain y Lupton, y en el año 88, Kramer y colaboradores publican el primer estudio conocido como CUSAR tridimensional. Aquí dice, análisis comparativo de campo molecular, efecto de la forma en la unión a la proteína transportadora de esteroides. CONFA, análisis comparativo, o sea, se está correlacionando toda la estructura tridimensional con la actividad biológica. Así que muy relevante porque hoy en día el CUSAR tridimensional se emplea mucho en el diseño de compuestos biológicos. Vamos a decir que la importancia de Hatch, y no solo de él, sino de todos quienes han contribuido a esto, es que estableció las bases de un análisis que es de tipo extratermodinámico. Nosotros no vamos a trabajar con valores de delta G, con valores de entropía, con valores de entalpía, sino que vamos a trabajar en el equilibrio y vamos a combinar varios parámetros físico-químicos en una ecuación de regresión. Hatch fue el padre de la lipofilia, por así decirlo. Él define el parámetro de lipofilia, al cual se le llama pi, también conocida como lipofilia de fragmento, y formuló un modelo parabólico para las relaciones lipofilia-actividad. O sea, vamos a tener un gráfico y, por lo tanto, una ecuación de tipo de regresión multilineal. Ok. Partamos entonces por el primero. Análisis de Free y Wilson. Yo sé que esto suena un poco antiguo, ya dijimos que Free y Wilson en el año 64 estaban publicando esto, y alguien puede decir, bueno, usted nos está enseñando cosas arcanas. No, de ninguna manera. Ya siempre trato de actualizar las clases y entregar alguna información relevante. Recién vimos unos sitios web que son gratis, que sirven. Bueno, lo mismo, el análisis de Free y Wilson, no porque sea antiguo, quiere decir que está obsoleto. Está más vigente que nunca, y hoy en día cada vez se utiliza más, se va mezclando con otras técnicas o con otras variables. Y aquí tengo un ejemplo publicado por Pfizer, un laboratorio farmacéutico de renombre mundial, donde en el año 2012 ellos creaban una molécula, creaban una molécula nueva, con actividad biológica, basado en técnicas de Free y Wilson. Estos compuestos son para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Acá lo dice, uso de análisis de Free y Wilson para el diseño de inhibidores de acetilcoa carboxilasa. O sea, están buscando crear un fármaco para un target que tiene relevancia en el tratamiento de la diabetes. El punto es el siguiente. Voy a ampliar un poquitito esto. Como buen laboratorio farmacéutico, no tienen restricciones en cuanto a la síntesis. Pueden crear enormes bibliotecas de compuestos y llegaron a dos grandes familias. Está acá arriba, donde tenemos que hay un grupo R conectado acá a la mida. Tenemos que este sistema es de tipo espiro, con una fusión de cara, sustituyente X en un anillo de 6 y una fracción Y. Otra familia muy parecida que obtuvieron fue lo mismo, ya un grupo R, lo mismo acá, pero un anillo de 5 de tipo pirasol. Un grupo X hacia afuera y un grupo Y hacia afuera. X conectado en el nitrógeno y Y conectado al anillo. Entonces la pregunta era, bueno, tenemos dos familias, tenemos muchos fragmentos X, Y, R. ¿Cómo matemáticamente podemos hallar una nueva molécula que integre toda esta información y que tenga buena actividad? ¿Cómo saber cuáles son los fragmentos más relevantes? Por eso que les digo, en un análisis de Free Wilson, ustedes no calculan descriptores físico-químicos, ustedes analizan fragmentos. Bueno, correlacionaron la presencia o ausencia de fragmentos para tener una ecuación del tipo actividad igual, fragmento 1 más fragmento 2, etc. Y con esta ecuación, que ya les voy a mostrar cómo se hace, llegaron a esta molécula de acá. O sea, esta molécula 28 es fruto de un análisis de fragmentos, donde hallaron que R tiene que ser un fragmento voluminoso de tipo indasol. ¿Qué más? El anillo tenía que ser de tipo pirasol y no de tipo benzeno o isóstero. Aquí está el pirasol. ¿Qué más? Y tenía que ser hidrógeno y X tenía que ser terbutil. Ahí lo tienen. O sea, eso no vino de un análisis al ojo, por así decirlo, sino que como resultado de una ecuación. Estudiemos, por lo tanto, uno de los primeros casos, que fue lo publicado por Freedie Wilson. Estudiaron actividades antiadrenérgicas de bromofeniletilaminas, disustituidas del tipo N, N-dimetil. Bueno, vamos al nombre más complicado que la estructura. Nótese, está la estructura de una bromofeniletilamina. ¿Qué son estos? Antiadrenérgicos. O sea, se estudiaban en su momento para el tratamiento de la hipertensión. Estos fármacos podían prevenir hipertensión y, por lo tanto, podían prevenir trombosis, arritmias, infartos. ¿Qué es? Y este núcleo puede estar sustituido en posición meta o en posición para, con un grupo X o con un grupo Y. Nótese que las moléculas fueron evaluadas en forma de sal clorhidrato, o sea, el NH más cloruro menos, para que fueran solubles en agua. La tabla, aquí en el medio, tiene una división. Ya por espacio está escrita de esta manera. Ahora, el compuesto 1 está acá, después tenemos el compuesto 2, el compuesto 3, etc. A ver cuántos tenemos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22. El último que está ahí es el compuesto 22. Son 22 moléculas. ¿Qué sustituyentes exploraron? Ninguno. Por ejemplo, cuando XY es hidrógeno, vamos a decir que no está sustituido. Y le midieron la actividad biológica. Y nótese que la actividad biológica está expresada como logaritmo de 1 partido por C. Ya. Aquí tengo que hacer una aclaración. Las actividades biológicas siempre se expresan de forma logarítmica. ¿Ok? Ya voy a volver a esto. Segundo, el compuesto 2 en meta tiene un hidrógeno y en para tiene un flúor, etc. O sea, tenemos que podemos tener como sustituyente flúor, cloro, bromo, yodo o metil. Y las combinaciones de ambos, flúor, cloro, bromo, yodo y metil. Son cuatro, ¿no es cierto? Cuatro sustituyentes distintos que los podemos ensayar en cada posición por separado. Podemos probar cuatro sustituyentes distintos en meta o ninguno cuando hay hidrógeno. Cuatro sustituyentes distintos en para o ninguno cuando hay hidrógeno. Y las combinaciones metapara. O sea, una enorme cantidad de moléculas. La pregunta es, ¿ellos sintetizaron todas las combinaciones? No. Sino que aquí hay 22 moléculas solamente. Obviamente podemos producir muchas más. Solamente lograron sintetizar 22 y con estas 22 construyeron una ecuación para poder decir cuál molécula ahora sería más prometedor sintetizar. Ya. Pero volvamos a este asunto de la actividad biológica por un ratito. Permítanme proyectar algo al respecto. ¿Cómo se puede escribir la actividad biológica en la escala molar? Pongan atención a lo siguiente. La actividad biológica debe expresarse en escala molar. Esa es la primera observación. Para todos estos análisis, ustedes siempre van a escribir la actividad biológica en escala molar. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que si la actividad biológica es 100 nanomolar, ustedes la van a expresar, como aquí dice, IC50, actividad biológica. Es muy común medir IC50. ¿Qué es un IC50? Es la concentración que inhibe el 50% de una actividad enzimática. Ejemplo, si es que estamos estudiando una actividad enzimática. O la cantidad que genera el 50% de respuesta en un receptor, si es que estuviéramos estudiando un receptor. Eso es un IC50. Si es 100 nanomolar, significa que esta concentración biológica inhibe el 50% de la actividad enzimática. O esta concentración, si es que estamos estudiando un receptor, genera el 50% de respuesta o bloquea el 50% de respuesta si fuera un antagonista. Pero estos 100 nanomolar los tenemos que expresar como 100 por 10 a la menos 9 molar. No podemos dejar el nano ahí. Hay que expresarlo en escala molar. Segundo, la actividad biológica debe expresarse en escala logarítmica. Se le debe aplicar menos logaritmo. Uno debe aplicar menos logaritmo para convertirlo en un número trabajable. Y no solamente por eso, sino por la derivación de esta ecuación, como ya vamos a ver. Menos logaritmo de IC50, menos logaritmo es lo mismo que P. P significa menos logaritmo. Ya como por ejemplo el log P. No, perdón, log P no, sino el PKI. Cuando uno estudia un PK en equilibrio cinético. Menos logaritmo sería menos logaritmo de 100 por 10 elevado a menos 9. Y si ustedes despejan matemáticamente esto, esto es lo mismo que 9 menos el logaritmo de 100. Porque aquí el logaritmo de una multiplicación es el logaritmo de la suma y el logaritmo de un exponente pasa para adelante. Y logaritmo de 10 es 1. Entonces aquí tenemos 9 menos logaritmo de 100. Eso da 7. O sea, IC50 100 nanomolar expresado como PIC50 es igual a 7. A mayor PIC50, menor IC50. Son inversamente proporcionales. ¿Ok? Y eso significa mayor actividad biológica. Lo voy a expresar aquí abajo. Miren, calculemos el siguiente. Recuerden, la actividad biológica por lo general se expresa como IC50. Algunas veces se expresa como KI, otras veces se expresa como KD. No los voy a martirizar mucho con la parte biológica ya porque sé que es algo que se escapa un poquitito del alcance del curso. Pero si tienen dudas más adelante o a futuro en sus tesis, ahí ustedes pueden averiguar un poco más de esto. O preguntarme al respecto. Tercero. Comparemos ahora una actividad biológica de 10 nanomolar. Si lo pasamos a PIC50 sería menos logaritmo de 10 por 10 a la menos 9 molar. Eso lo resuelve y da 8. O sea, dio 8 en vez de 7. Como pueden ver, son respecto al IC50, el PIC50 es inversamente proporcional. A mayor PIC50, mayor actividad biológica. O sea, menor IC50. Ya sé que parece un juego de palabras, no se vayan a enredar acá. A mayor PIC50, mayor actividad biológica. ¿Por qué? Porque significa que necesito menos concentración molar para generar el mismo efecto biológico. Ahora, decir menos logaritmo es lo mismo que decir logaritmo de 1 dividido por IC50. Menos logaritmo, porque el menos puede entrar, ¿no es cierto? Y que hay IC50 elevado a menos 1. Y eso es lo mismo que decir logaritmo de 1 dividido por IC50 de las propiedades básicas del logaritmo. Por lo tanto, por eso que ahí en Free Wilson decía logaritmo de 1 dividido por C, logaritmo de 1 dividido por C, logaritmo de 1 dividido por el IC50. A eso se referían. Hay que expresar la actividad biológica siempre en escala logarítmica, ¿ok? Como PIC50. Hay que aplicarle el P a la actividad que hayan medido en escala molar. Volvamos a nuestro apunte. Por eso que aquí dice 746, 816, y por eso que dice log de 1 partido por C. O sea, esto es lo mismo que decir P, C, o P, IC50. Lo que pasa es que ahí esa C es una abreviatura de, en este caso, el IC50 que le midieron a cada uno de estos compuestos. Muy bien. Vamos a ir avanzando y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, miren. Aquí tengo una imagen que trata de ilustrar el procedimiento. La actividad biológica Y, ustedes la van a escribir en una tabla, por ejemplo en una planilla Excel, para el compuesto 1, para el compuesto 2, para el compuesto 3, etc. ¿No es cierto? Para los distintos compuestos. Ya para el compuesto 1, para el compuesto 2, para el compuesto 3, etc. Y luego van a ir escribiendo, a ver, espérense, aquí esto debería decir compuesto. Voy a borrar ahí, un segundo. Voy a borrar mejor esta columna porque se presta para la confusión. Y luego van a expresar con ceros y unos la presencia o ausencia de determinados sustituyentes en determinadas posiciones. Entonces, un cero, que lo voy a escribir, significa ausencia de sustituyente y un uno significa presencia de un determinado sustituyente. Entonces, si X2 significaba, por ejemplo, flúor en posición meta, si el compuesto 1 no tenía flúor en meta, hay que poner un cero, porque no hay. Si X3 significa, por ejemplo, voy a inventar cloro en posición para, y si el compuesto tenía cloro en para, ustedes en esa casilla colocan un uno. Y así uno está construyendo una matriz, y luego uno puede correlacionar la actividad Y con las variables X. ¿Y cómo las correlacionan? Por regresión multilineal para obtener una ecuación del tipo Y igual a sub I, XI, más, etc. A N, XN, más un coeficiente de regresión. Y finalmente, cuando uno crea estas ecuaciones, uno puede dibujar un gráfico de la actividad predicha versus la actividad observada. La actividad experimental versus la actividad predicha por la ecuación, e idealmente uno esperaría que dé una línea recta del tipo Y igual a X. Pero vamos de a poco, vamos con calma, ya sé que de repente uno se enreda con esto. Lo que me interesa es que tengan claro la médula. La médula es hacer una tabla para poder hacer una regresión multilineal. Y aquí lo tenemos, mucho más ordenado que lo que estábamos viendo ahí. Compuesto 1. Ya, compuesto 1, y fíjense, voy a maximizar. Por favor, aquí solamente fijémonos en el compuesto 1. Esta columna la vamos a descartar por el momento, esta que está aquí a la derecha al final. No se confundan con esa todavía. Tenemos que el compuesto 1 tiene una actividad biológica observada de 746. Esa es la actividad que se le midió. ¿Qué tiene en meta y en para? Nada. O sea, tiene hidrógeno en meta y en para. No tiene sustituyente fluor, cloro, bromo, yodo, metil. Ni en meta, ni en para. O sea, esta casilla de acá es x1, esta de acá es x2, etcétera, 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 hasta la última que está acá. A ver si contamos, sería x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10. ¿Bien? Así en cualquier regresión estadística. Bueno, como aquí no tiene nada, uno tiene que rellenar con ceros. Los ceros no estaban dibujados para no enredar la tabla. Cero, pero en realidad hay que dibujarlo. Cero, cero, cero. Puro cero porque no hay nada de esto, ni en meta, ni en para. Pasamos a la segunda. La segunda molécula que ustedes tenían ahí en la lista anterior, sí tenía algo. La molécula 2 tenía un fluor en para. Y la actividad era 816. Entonces, como tenía un fluor en para, tenemos nosotros que colocar un 1 justo ahí en la variable donde dice fluor en para. Que según esto sería x3, x4, x5, en x6. Ahí esa es x6. La variable x6, ahí tiene un 1, existe, fluor en para. Y todo lo demás, cero. Porque no hay nada en meta, y porque si hay un fluor en para, eso excluye la posibilidad de que haya otra cosa en para. Etcétera. Bueno, no voy a seguir uno por uno, obviamente creo que ya entienden la idea. Aquí, por ejemplo, en el 13, hay uno que tiene dos cosas. Hay uno que tiene bromo en meta, por eso acá tiene un 1. Ahí en la variable x3 tiene un bromo en meta. Tiene un fluor en para, por lo tanto acá en la variable x6 tiene un 1, porque hay un fluor en para. Y por lo tanto tengo una matriz de y versus distintos x, ¿cómo se resuelve eso? En algún momento de la historia ustedes hicieron probablemente regresión lineal. Hasta en el colegio a veces se alcanza a hacer. Bueno, esto es muy parecido, esto es regresión multilineal. No se puede resolver a mano. Podemos echar mano de softwares estadísticos. O bien, como lo vamos a hacer en el taller, simplemente de Excel. Así que podemos ocupar Excel, pero por favor activar la opción de regresión multilineal. Activar opción de regresión multilineal. Entonces ustedes se van a meter a YouTube o a cualquier página web y busquen cómo activar la regresión multilineal en Excel. Porque para el taller, que espero que lo hagamos mañana, terminando esto ahora, tienen que tener activado el Excel con la regresión multilineal. Así que métanse a YouTube o a cualquier página que les muestre cómo hacerlo. Es bastante simple. Si no lo tienen activado no vamos a poder avanzar en el taller. Tienen que venir con eso activado para que mañana podamos hacer el taller molecular. Muy bien. Después de hacer la regresión multilineal, que ahí vamos a ver cómo la genera, por ejemplo, el Excel. Ahora, si alguno de ustedes tiene expertía en algún otro software más avanzado, ok, también se puede ocupar. Pero me interesaría que lo hiciéramos con Excel para que vean que con algo simple podemos llegar a información relevante para su tesis y para publicarlo. ¿Ok? ¿Y a qué llegaron ellos? A esta ecuación que está acá que dice Y igual. Recuerden, 1 partido por C es la actividad biológica Y. Eso es Y. Igual. Menos 0,3 por, bueno aquí está el error, la variable X1. Más 0,2 por la variable X2. No está escrito como X1, X2, sino de manera más explícita y clara como MF, que significa X1 era si había o no flúor en meta. X2 era si había o no flúor en meta, etcétera, hasta la última que dice PME, que significa si había o no metil en para. Más el coeficiente de regresión 7,8, o sea, ese coeficiente se llama MU, coeficiente de regresión multineal. Ahí está MU, 7,8,2. Como la ecuación es muy larga para escribirla hacia el lado y empezar a interpretarla, se recomienda que la ecuación la escriban en forma de tabla. Donde ustedes dicen en qué posiciones se hizo el análisis estructural, en este caso en meta y en para, y luego colocar los coeficientes de cada variable. Ok, flúor en meta, flúor en para, cloro en meta, cloro en para, etcétera. Y colocar por ahí en algún rinconcito el coeficiente de regresión malos estadísticos, como que por ejemplo fue hecho el análisis con 22 moléculas y que obtuvimos un R de 0,97 y una desviación estándar de 0,19. Bueno, lo más común en todo caso acá es expresar esto como R cuadrado. Ok, el R cuadrado es más común que R. El R cuadrado, no sé, esto iba a dar 0,8 o algo. De hecho, y se los adelanto, R cuadrados mayores a 0,8 ya son muy buenos. Yo sé que en química analítica uno busca R cuadrado 0,9, 0,99. Aquí eso no ocurre porque estamos trabajando con datos biológicos, por lo tanto sería muy raro, salvo algunas excepciones, encontrar R considerablemente notables. Aquí ya con un R de 0,8 uno está feliz porque halló una regresión. Y bien, fíjense que flúor en meta era el menos 0,3 que están viendo acá. Lo voy a ir destacando para que lo puedan ver. Ya, menos 0,3 es este de acá. Después tenemos flúor en para, dice ahí abajo, ¿no es cierto? Flúor en para. 0,34 positivo, entonces, ¿dónde estaba eso? Si ustedes lo buscan, ahí está flúor en para. Y así, pues, etcétera. Después con el cloro, con el bromo, etcétera. Y ahora la pregunta del millonés, ¿qué significa un coeficiente negativo? ¿Qué significa un coeficiente positivo? Un coeficiente positivo suma a la actividad biológica. Un coeficiente negativo resta a la actividad biológica promedio mu. Por lo tanto, la pregunta que yo le hago a usted ahora. En base a estos resultados. ¿Cuál es el mejor sustituyente a tener en meta? ¿Y cuál es el mejor sustituyente a obtener en para? ¿Cuál es el mejor sustituyente a obtener en para? ¿Cuál es el mejor sustituyente a obtener en para? No sé si será el yodo. ¿Perdón? No sé si será el yodo. Sí, muy bien. ¿En ambos casos? Sí, claro. Muy bien, excelente. El valor más alto es el coeficiente que más aporta a la actividad. Así que efectivamente, ya en este caso, el yodo tiene en meta 0.58 y no hay ninguno superior a él. Y en para, 1.43 y tampoco no hay nada superior a él. Efectivamente, el sustituyente que más aporta es yodo, tanto en meta como en para. Por lo tanto, conviene tener la molécula diyodada. Ahora, preguntémonos, pero esa molécula diyodada que tendría esta estructura, ¿la sintetizaron los investigadores? Entonces, si vamos ahora a la molécula, bueno, coloquemosle aquí R. sería tener ahí un yodo y tener aquí también un yodo. La pregunta es, ¿pero esa molécula la sintetizaron? Si nos devolvemos un segundo, ahí está la tabla. Si ustedes la buscan, no está. Por ejemplo, está la monoyodada, la monoyodada, y me parece que no hay más. No la sintetizaron. Miren qué interesante. O sea, estamos en base a la ecuación, diciendo que la molécula diyodada va a ser mejor, la más potente, y esta no se ha sintetizado. O sea, esta molécula está siendo diseñada a partir de una ecuación. Y por lo tanto, si la molécula está diyodada, nuestra ecuación sería y igual. Busquemos los descriptores. ¿Dónde están los descriptores de yodo? Ahí está. Un descriptor de yodo. ¿Dónde está el otro? Acá abajo. Entonces, teniendo los descriptores de yodo, voy a escribir la ecuación. Me va a quedar 0.579 por yodo en meta. Más 1.429 por yodo en para. Más el coeficiente de regresión que nos queda aquí abajo, 7.821. Y nada más. Alguien dirá, bueno, ¿y qué pasa con los demás términos? Bueno, si tengo un yodo en meta y si tengo un yodo en para, significa que no tengo ninguna de las otras cosas. O sea, todos los otros términos son 0. ¿Por qué? Porque 0 significaba ausencia de esos descriptores. Mientras que 1 significa presencia. O sea, yodo en meta existe, tengo que reemplazar eso por un 1. ¿Yodo en para existe? Sí, tengo que reemplazar eso por un 1. Y por lo tanto, ahí puedo resolver la ecuación. Y. Igual que en este caso griega es el PIC50 o también como lo expresábamos así como log 1 dividido IC50. Igual. Y ahí sumemos ya 0.579 multiplicado por 1 más 1.4 multiplicado por 1 más 7.8. A ver, yo lo voy a hacer con mi calculador acá. Ustedes de ahí me corrigen si es que no me da, si es que no me da bien. Así que un segundo, 0.579, voy a sumar rapidito. Y a mí me dio 9.829. 9.829 es el log IC50. Por lo tanto, el IC50. Sería igual a 10 elevado a menos 9.829. Ok, veamos cuánto da. Me da 0.15 aproximadamente. Nano molar. Ok. 0.15 nano molar. O sea, tremendamente potente. Cuando algo tiene actividad nano molar, es potente, es bueno, es destacable. Uno quiere llegar a actividades nano molar. Y se los adelanto. Ya ustedes que a futuro van a probablemente sintetizar algo y medirlo. O aunque no lo midan ustedes, ya van a saber el resultado biológico de lo que están haciendo. Uno siempre busca actividades nano molares. Si no llegan a algo nano molar, ok, es una contribución al conocimiento, pero no va a tener relevancia biológica. Ya, ahora, la otra pregunta es, ¿este valor de actividad biológico, 9.829, es más alto que todo lo visto en la tabla previa? Si vamos a la tabla, el compuesto que tenía mayor valor era este de aquí abajo. 9.52, el que tenía bromo en meta y metil en para. Por lo tanto, con la ecuación, hemos creado una molécula que tiene actividad biológica predicha superior a lo previamente existente. Como pueden ver, entonces, hemos diseñado una molécula con actividad predicha notable. Y por lo tanto, vale la pena sintetizarla. Hay una alta probabilidad que vamos a hallar buena actividad biológica. Muy bien, ya para ir llegando al final, ya de... Aquí me faltó un gráfico. Para ir llegando al final, quería mostrar lo siguiente. Ahora, lo que uno hace con la ecuación, tenemos que la actividad biológica, Y, ya la tenemos. Tenía valores, qué sé yo, de 9.5, de 8. algo, etcétera, de 7. Tenemos los valores de actividad biológica. Ahora, ustedes, con la ecuación, le van a predecir la actividad biológica a cada molécula y van a llegar a valores parecidos a los valores experimentales. No iguales, obviamente, pero a valores parecidos. Y de ahí uno tiene que trazar una recta o un gráfico de la actividad biológica observada versus la actividad biológica predicha. E, idealmente, estos puntos deberían dar una recta cercana a la recta Y igual X. Entonces, puede que les dé una recta... A ver, voy a ser un poquito más dramático ya con la recta. Supongan que les da una recta así, ¿ya? Y ustedes tienen que comparar eso con la recta Y igual X. Esa es la recta Y igual X. Y esa otra es la recta experimental. ¿Ok? Debería dar una recta cercana. Contra más cercana, es mejor la ecuación. Y tenemos parámetros estadísticos para estimar esta cercanía matemática. Entonces, siempre uno tiene que calcular la actividad predicha y hacer este gráfico para ver si es que la ecuación está prediciendo con una tendencia cercana a la idealidad o no. Porque, ¿qué pasa si, por muy bueno que sea el R, imagínense que a ustedes les da una recta como esta que voy a ilustrar a continuación. Imaginemos que a ustedes les da esta recta en color negro que voy a dibujar ahora. ¿Ok? Llamémosle esta, la recta Z. Uno dice, oye, pero tiene un R cercano a 1 porque todos los puntos ahí se ordenaron súper bien en torno a la recta. ¿Ok? Sí, pero no me sirve de nada porque esa recta no se parece a la recta Y igual X. O sea, esta es una ecuación que sobrevalora las predicciones. Es una ecuación que le entrega un valor predicho mucho mayor a cada compuesto que el valor experimental que realmente tiene. O sea, esta es una ecuación mentirosa, por así decirlo, porque el día de mañana me va a decir que algo es muy bueno, que tiene muy buena actividad biológica predicha, pero en la práctica no va a ser así porque esta es una recta tan empinada que sobrevalora los resultados. Lo mismo ocurriría con una recta muy para abajo que sería una recta que subestima los valores. Por eso es que hay que hacer este gráfico de actividad biológica experimental versus actividad biológica predicha por la ecuación. Muy bien. Para terminar, eso sería el análisis de Free Wilson. Ahora, ¿qué es lo que hizo Hanch? Para entender qué es lo que hizo Hanch, previamente tenemos que entender qué es lo que hizo Hammett. Hammett en ninguna manera estudió relación, estructura, actividad, pero sí estudió compuestos orgánicos y sus propiedades físico-químicas porque Hammett era un físico-químico orgánico, una extraña mezcla de aquellos que aplican la físico-química para estudiar netamente procesos orgánicos. Una disciplina muy interesante donde se estudia matemáticamente ecuaciones orgánicas y una de las ecuaciones que estudiaba Hammett era la ecuación de disociación del ácido benzoico. Hammett decía en su postulado que los efectos electrónicos, llámese inductivos y de resonancia, de un conjunto de sustituyentes en diferentes reacciones orgánicas deberían ser similares. Ahora, insisto, Hammett no tiene nada que ver con Cusar, él no estudiaba Cusar, no quería diseñar compuestos bioactivos, él era un físico-químico orgánico, pero ¿por qué tenemos que entender el trabajo de Hammett? Para entender el trabajo de Hansch, ¿por qué Hansch empleó la constante de Hammett? ¿De dónde viene la constante de Hammett? La intención original de Hammett era determinar constantes de equilibrio o constantes cinéticas también de reacción. Él quería estudiar mecanismos de reacción, o sea, cosas que no tenían relación directa con Cusar. Pero necesitamos entender qué es la constante de sustituyente de Hammett o constante sigma X. Veamos la disociación del ácido benzoico. En la disociación del ácido benzoico tenemos que este ácido a temperatura ambiente, 25 grados Celsius, temperatura termodinámica también llamada, pierde un protón. Y el valor K de la disociación depende de los sustituyentes colocados en posición meta o en posición para. Pregunta, ¿qué pasa si uno en para conecta un grupo nitro? La acidez de aumento disminuye. Ítalo, tienes la mano levantada. Perdón, profesor, se me había quedado levantada. Ah, ya, ok. No hay problema. Bien, yo les pregunto ahora a ustedes, ¿qué pasa si colocamos un nitro en para? ¿La acidez aumenta o disminuye? ¿Y cómo va a ser la constante respecto del ácido benzoico puro? ¿Mayor o menor, numéricamente hablando? Aumentaría la acidez. Muy bien. Y el K sería mayor al ácido benzoico. Muy bien, porque vamos a generar más producto que reactante, o sea, el equilibrio se desplaza a la derecha, por lo tanto, P dividido por R aumenta. Perfecto. Ese mismo análisis ahora ustedes lo van a hacer aquí abajo en este recuadro naranjo. Ya, en este recuadro naranjo tenemos que Hammett dijo, voy a comparar el valor de K cuando tengo un sustituyente X distinto a hidrógeno versus cuando no tengo nada, o sea, cuando tengo un hidrógeno, cuando tengo el ácido benzoico puro. Y él dijo, esta razón le voy a aplicar el logaritmo, ¿ok? Logaritmo de KX dividido por KH es igual al logaritmo de KX menos el logaritmo del ácido benzoico. O sea, este valor lo conocemos, log KH es un número que conocemos. Log KX es el valor de la constante cuando le colocamos un grupo distinto a hidrógeno, por ejemplo, un nitro. Y eso me va a dar igual, esta resta me va a dar igual a un término llamado Rho que para efectos prácticos vale uno, en el caso del ácido benzoico, según la reacción toma distintos valores, pero aquí vale uno, y nos va a entregar el valor de sigma. O sea, esta diferencia es lo que él define como sigma o constante sustituyente de Hammett. Entonces, ustedes me acaban de decir que si hay un grupo nitro, el valor de K aumenta. Entonces, imaginemos que tenemos un grupo nitro. Ok, imaginemos que X es igual a nitro. Si X es igual a nitro, lo K es mayor numéricamente hablando que la constante del ácido benzoico. O sea, esta resta va a dar positivo. O sea, concluimos que si X es nitro, me da que sigma es mayor que cero. Ahora, yo los desafío porque uno puede buscar los valores obviamente ya de K cuando hay un nitrobenzeno o cualquier otra cosa, si ustedes colocan en X, ahí en para, por ejemplo, si ustedes colocan ahora un metoxi, va a dar al revés. Si colocan un metoxi, esta resta les va a dar negativa. Concluimos que si sigma es mayor que cero, el sustituyente conectado, ya sea en meta o en para, es un sustituyente a tractor electrónico. pero si sigma es negativo, el sustituyente conectado es un dador electrónico. Y no se olviden de eso porque lo vamos a ocupar. Si sigma es positivo, tenemos un atractor electrónico. Si sigma es negativo, tenemos un dador electrónico. Y ustedes dirán, ¿y de dónde sacamos sigma hoy en día? De cualquier handbook, ¿ok? Ustedes pueden ir a cualquier handbook y obtener los valores de sigma de una enorme cantidad de grupos funcionales. No solamente de los más comunes como nitro, nitril o carbonil, ¿no? Hay handbooks donde están todos los grupos funcionales imaginables o combinaciones de grupos o anillos o fragmentos o cadenas, ¿ok? Entonces podemos obtener el valor sigma de un handbook, o sea, tabulado, calculado, empíricamente. Y este valor sigma lo vamos a ocupar más adelante para correlacionarlo con la actividad biológica. Bien, esa era la idea de mostrar esto, continuamos con esto mañana, y mientras tanto vayan activando por favor la función de regresión multilineal de y y